¿Qué genera todo esto con lo que hemos ido creciendo poco a poco? Nos genera miedos, inseguridades, ansiedad, soledad, abandono, una serie de emociones que algunas son increíbles, otras no tanto. Todo depende de cómo nosotros vamos dándole significado a cada evento en nuestra vida. Si te toca ser una persona hipersensible o pesimista, como lo fui yo cuando era niña, te vas a topar con una gran dificultad. Con la dificultad de encontrarte con miedo a vivir, que es lo más terrorífico que puede pasar en la vida. Miedo a vivir, la soledad, no saber transitar por esos oscuros, oscuros túneles que nos tiene la vida esperando. Vamos ahí a hablar poquito a poquito de cada emoción. El peor o la peor sensación cuando caemos ya en la adolescencia, cuando empezamos a crecer y no nos dieron la oportunidad de ser nosotros mismos o de poder hacernos cargo de nuestras emociones, es empezar a crecer un poco como cojos y empezar a no entender cómo debo de reaccionar y qué debo de hacer ante las sensaciones que estoy viviendo. La principal emoción es el miedo. Yo le tenía miedo al miedo, es decir, a miedo a todo. Y es una sensación que te hace sentir sumamente vulnerable ante la vida, que te puede provocar en un momento dado, si lo sigues alimentando, una absoluta parálisis para vivir, no salir, no divertirte, no hacer amigos y encontrarte en un silencio absoluto que puede ser el cuarto de tu casa. Este miedo, ¿qué nos puede llevar? Pues a no disfrutar la vida, simplemente a sentirnos en un mundo totalmente atrapados en nuestras emociones y nuestros miedos y nuestras situaciones de inseguridad, sensaciones muy desaladables, que nos pueden también llevar a eventos malos, es decir, problemas de alimentación, problemas de rechazo, problemas de no sabernos interactuar, de no saber interactuar con la gente. ¿Por qué? Porque carecemos de esa base que no nos dieron en la infancia, que es, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué puedes hacer con este problema? ¿Cómo puedes resolver este problema? Y ahora nos encontramos que ya tenemos un problema que nadie nos entiende y nos sentemos totalmente extraños en un mundo aparte, en un mundo de enorme soledad. En esa soledad en la que nos encontramos, estamos metidos en problemas. Convivimos con un monstruo con mala voluntad. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestro encierro, en nuestro silencio, en nuestra incomprensión. ¿Qué sugiero yo? Pues ir a una ayuda terapéutica, como lo hice yo. O si eres muy religioso, ir con el pastor, ir con un cura. O ir simplemente con alguien, una tía, un tío, un amigo, que tenga la empatía de comprenderte y poder abrirte con él. Es imposible poder enfrentarnos nosotros mismos solitos a esos miedos, a esa soledad, a esa tristeza. Esto trae consigo muchos problemas que tienen remedio. La vida es hermosísima. Pero no podemos pedirle a una persona que tenga rota una pierna, pues que corra mil kilómetros. ¿Por qué? Porque necesita muletas. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Me gusta hablar mucho de mi propia vida porque creo que puedo dar, de alguna manera, una empatía, un entendimiento a lo que tú puedes estar viviendo. Y a los 18 años, de pronto, me vi una semana sin dormir, con una ansiedad pavorosa, metida en una... Me acuerdo que estaba en Mérida, porque mi madre es de allá, en una hamaca asustadísima, sin poder dormir, con unos miedos terribles, oyendo ruidos que no existían. Literalmente me paralicé. Literalmente dejé de respirar. Era una cosa espantosa. ¿Qué pasó entonces? Vino una prima mía y me dijo, tú no estás bien, tú necesitas ayuda. Y ahí vino mi gran luz en el camino. Todo tiene remedio. Y hay que verdaderamente poner de nuestra parte para poder salir adelante. Les voy a contar en la siguiente sección parte de esta pesadilla que viví. Ya para entonces vivía en un estado de ansiedad, de miedo. Es decir, no vivía. No me atrevía ni siquiera a agarrar un coche para poder ir al psiquiatra donde mi prima me había aconsejado ir. Llegué con un señor tremendamente guapo que mi primera preocupación fue, dicen que uno se enamora del psiquiatra. Se lo dije y se rió. Me encontré con un hombre profundamente empático y por primera vez en mi vida sentí que alguien entendía mi dificilísimo idioma y que alguien comprendía lo que yo estaba viviendo. Con mucho amor, con mucha paciencia, él me empezó a explicar lo que me estaba pasando. Y algo durísimo fue que la segunda sesión me pidió que ella fuera sola manejando hasta su consultorio que quedaba bastante lejos de mi casa. Fue el primer gran esfuerzo que tuve que hacer. Pero no se puede ni imaginar la alegría que llegué a sentir cuando lo logré. Eso es a lo que te invito, a lograrlo. ¿Cuál fue el primer gran tropiezo en mi vida? Que mi padre por poco le da un desmayo. Cuando se enteró, regresando de viaje, por supuesto, se enteró que yo estaba yendo al psiquiatra. Mi hijo no, no es posible. Claro, los padres, qué dolor debe de causarles el saber que uno de sus hijos está necesitando de un psiquiatra para poder salir adelante. Que uno de sus hijos está sufriendo en silencio, calladamente. Que uno de sus hijos no lo puedes tú ayudar. Que eres impotente para ayudar a tu hijo. Y me dijo rápidamente, no, ve con un cura. Él era muy creyente. Entonces yo entendí que el cura no me iba a dar ninguna respuesta a lo que yo sentía. Entonces tuve que enfrentarme por primera vez a mi papá y decirle, papá, con mucho dolor, para ti voy a tener que ir al psiquiatra porque tengo que ver por primera vez por mí. Eso fue una gran, gran lección en mi vida. Si yo no veo por mí, ¿quién va a hacerlo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!